Después de que la revista TV Notas sacó en exclusiva que Frida Sofía había solicitado una indemnización de más de 300 mil dólares por parte de su abuelo, además de una mensualidad, una propiedad en Miami y una camioneta último modelo, esto únicamente para permitir un acercamiento con su madre Alejandra Guzmán, Frida Sofía a través de su cuenta oficial de Instagram, lo negó todo, en la más reciente emisión de la revista TV Notas, se aseguró que Frida Sofía había aceptado reunirse con su mamá a cambio de que Enrique Guzmán le diera esta gigantesca compensación económica, como era de esperarse esta publicación llegó a manos de Frida Sofía, rápidamente publicó su versión de los hechos a través de una historia en su cuenta de Instagram, en donde niega rotundamente que esta información sea verdadera, la también modelo subió una fotografía de la revista y sobre ella puso un letrero gigantesco que decía, falso. Con sus propias palabras acompañando esta imagen, Frida escribió, ¿será que ya no saben qué publicar para llamar la atención? Revista TV Notas se pasan. Con esto, la hija de Pablo Moctezuma y Alejandra Guzmán quiso poner un alto definitivo a las especulaciones que se están llevando a cabo acerca de la querella legal que tiene en contra de su madre y de su abuelo. En la revista TV Notas, un supuesto familiar de la familia Guzmán Pinal había asegurado que Frida Sofía estaba solicitando una compensación monetaria de más de 300 mil dólares, además de una mensualidad de 6 mil dólares, pero que no sabía por cuánto tiempo. Esta persona quien obviamente dio esta supuesta información de manera anónima, también especificó que Frida Sofía estaba pidiendo un departamento en una zona súper exclusiva de Miami y una camioneta último modelo. ¿Todo para qué? Simple y sencillamente para tener un pequeño acercamiento con Alejandra Guzmán. Esta persona afirmó que Frida Sofía nunca daría una disculpa pública, que la joven cantante no se retractaría de lo que dijo acerca de su abuelo, ya que según esto Frida estaba insistiendo en que sí vivió actos muy feos por parte de su abuelo. En esta publicación también se dijo que Alejandra Guzmán estaba dispuesta a aceptar las condiciones de Frida. Con tal de que ellas hablen y que Frida retire la querella legal. Hay que recordar que esta querella fue rectificada hace algunas semanas ante la justicia mexicana. Hasta este momento únicamente Frida Sofía salió a aclarar la situación. Por su parte a Alejandra Guzmán no ha dicho nada. El pasado 11 de junio la abogada Diana Valderrama habló en una rueda de prensa y confirmó que ya se había presentado formalmente a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Los señalamientos legales en contra de Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán por parte de Frida Sofía. En esta rueda de prensa la licenciada mencionó, se basa en testimonios, en periciales, en imágenes y videos. Eso será que en su momento tendrá que valorar la Fiscalía para saber si existió el acto o no existió. Nosotros estamos haciendo conocimiento de hechos y ellos tendrán que determinar si esos hechos con apariencia de caso indebido son o no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.